¡Ahh! ¡Oh! Let me put some more zest into it! ¡Oh! Never mind, I got nothing. ¡Oh! A continuación, un nuevo episodio de Mi Perro Tiene Un Vlog en Wheel of Viernes Monstruosos. En la recóndita ciudad de Gravity Falls, resolver los misterios está en manos de estos dos gemelos. Rey del País, soñadora atorondrada. Y sobre todo brillante Deeper Pines, intrépido, audaz y sobre todo muy maduro Sí, eso es verdad Los dos forman un todo infalible No podría haberlo hecho sin mi ayudante No te ofendas Deeper, tú eres mi ayudante Gravity Falls, los viernes en Wheel of Viernes de Disney Channel James B. Sullivan Mike Wazowski Antes de triunfar tuvieron que estudiar ¿Qué pasó? Monstruos de University, 21 de junio en Cines también En 3D Soy la princesa celestia, ven a volar conmigo Mis alas son fantásticas Vamos volando al castillo Es la princesa celestia y su amiga Cadence de My Little Pony Y ahora, entrando en Disney.es barra MLP Podrás ganar a Pinkie Pie Apúntate a un verano monstruoso Entre el 1 de julio y el 31 de julio Por una compra mínima de 10 euros en productos Disney y Pixar Puedes participar en el sorteo de una experiencia de película Un monstruoso viaje a los estudios Disney y Pixar en California Es una pasada Para ti y cuatro acompañantes más Prepárate para pasar un verano monstruoso Y ganar un premio seguro solo por participar En Disney.es barra verano monstruoso Venga Fer, vamos a empezar Atención todo el mundo Ahí fuera hace un día espectacular Esperando a alguien como tú Alguien imparable Recuerda Los días perfectos no nacen Se hacen No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Si hay 100 días de vacaciones Hay 100 días de diversión Yo tengo la agenda flexible Y tus deberes para este verano Hacerte cada día el mejor Venga, divertidos, vamos Vale El mejor día de tu vida puede ser hoy mismo Esa idea me gusta Y tú, ¿a qué esperas para ser imparable también? Nos vemos en el próximo imparable Y mientras disfruta de Phineas y Fer Todos los días en Disney Channel El verano ha llegado Para que nada te pare Protégete del sol con Nivea Sun Kids Además este verano Nivea Sun Kids te ofrece a ti en realidad Tu sueño de verano más increíble Descubre cómo lograr el tuyo en Disney.es barra Nivea Y haz como ellos Para que nada te pare Como a Phineas y Fer Solo por participar Puedes llevarte DVDs de la serie ¿Tenéis el plan de las vacaciones? Este mes de junio Va a ser una fiesta monstruosa ¿Te apuntas? ¿Qué? Es muy emocionante Esta fiesta es un descontrol No sé ¡Ay, déjala! Y lo vamos a celebrar Con un especial de cortos Disney Pixar Incluyendo el estreno De tres Toy Story Toons ¡Cortia! ¡Esto es genial! ¡Marcha! Madre mía Los mejores cortos Disney Pixar Estreno mañana a las 4 de la tarde En Disney Channel Las mejores vacaciones de la historia ¡Sí! Ahora un nuevo episodio de Mi perro tiene un blog En Wheel of Viernes Monstruosos